Tenía muchas ganas de grabar este vídeo porque hay situaciones que así lo exigen, no podemos esperar a hacerlo en frío, no podía esperar al debrief, tenía que hacerlo ahora en caliente por lo que ha pasado, porque es un auténtico vuelco al campeonato, a un escenario que es el que conocíamos que ha cambiado, tendremos que acostumbrarnos a otro, veremos cuán severo puede ser, porque nosotros somos los principales damnificados de ello. Desde el comienzo del fin de semana en Mónaco he ido contando un poco cómo veía la situación en Red Bull, me han llovido palos, bastante palos, pero sobre todo en las últimas horas cuando he dicho que el error de Checo Pérez en la Quali, en la Q1, era malo, malísimo para el campeonato, para el devenir del Mundial y para el espectáculo. Me ha dicho mucha gente, pero bueno, ni que solo hubiera dos pilotos, o sea que ahora esto se termina aquí, que ya no importa el resto ni el resto de las carreras. Pues desgraciadamente puede que no, puede que mucho menos, porque a nadie le gusta y seguramente en toda la historia de la Fórmula 1 no recordamos con cariño aquellos mundiales que se han decidido pronto. No sé si a algunos les gusta que, bueno, el primero le meta 200 puntos al segundo y que esto se decida cuatro carreras antes de que termine el campeonato o antes incluso, ¿no? A mí me gustan los 2021, me gustan los años en los que disfrutamos hasta el final y no tienen por qué ser versos sueltos en una historia, la de este campeonato que debería tener más mundiales de este tipo y más luchas hasta el final, incluso entre dos compañeros del mismo equipo, como pasó allá por el año 2016 y 2014 también, que se decidió en la última carrera. Es posible, quiero pensar que es posible y también quiero pensar que hay igualdad de trato en Red Bull, o sea nos ha prometido siempre, nos han dicho que sí, que existía una igualdad de material, de trato, mismas condiciones, Christian Horner diciéndonos que miden absolutamente todo, incluso el tiempo que le dedican en los briefings a uno y otro piloto, vale, me parece muy bien que nos cuentes eso, pero luego a veces nos encontramos con cosas un tanto distintas y partiendo de esto quiero dejar muy claro una cosa, lo que hemos visto en Mónaco es tremendamente diáfano, o sea no ha podido ser más claro, error de Checo Pérez, error de pilotaje grave de Checo y actuación magistral de Max Verstappen. O sea, por encima de todo, no quiero quitar ni mucho menos mérito a lo que ha hecho Verstappen que ha conseguido secar al mejor Alonso, o sea la mejor versión de Fernando Alonso, un Fernando que sabía que era aquí o nunca donde podía conseguir la pole, Verstappen ha conseguido hacer un tercer sector espectacular en el que ha tenido que abollar los muros, los guardarraíles para quitarle esa pole position por poco más de 80 milésimas a Fernando. Es una de las mayores exhibiciones que recordaré en la historia de la Fórmula 1, algo que yo no había visto en mucho tiempo, ni mucho menos queremos quitarle mérito a Verstappen por lo que ha hecho en Mónaco, porque es un circuito de piloto, y aquí es que no hay ni trampa ni cartón, lo que hemos visto es lo que es. Pero luego hay otra serie de cosas que son las imperceptibles, que son las que la gente pasa por alto, las que ya parece que importan menos y de las que parece que no habla nadie. El fin de semana empezó mal para Red Bull, este es el circuito más complicado para ellos, el circuito que más se les podía atragantar del calendario, un Aston Martin diciendo, ojo, que aquí podemos hacer algo, que aquí podemos, con Fernando Alonso en la rueda de prensa, aquí voy a atacar más que nunca porque sé que tengo más posibilidades que en cualquier otro escenario. Los Ferrari también muy cerca en los libres, dominando en las primeras sesiones, les veíamos muy arriba, y sin embargo los Red Bull atrás en esos libres 1, con muchos problemas, y Verstappen quejándose mucho de un mal endémico ya que siempre tiene para él, que es el subviraje. Llegan los libres 2, y ese escenario cambia por completo para él, pero sólo para él. Encuentra algo en el coche, consigue desarrollarlo, consigue ese setup, irlo mejorando de una sesión a otra, ni siquiera de un día para otro, de una sesión a otra consigue esa confianza que sabes que es crucial en Mónaco porque el tiempo no sobra, precisamente en Mónaco tienes que dar muchas vueltas para conseguir extraer el máximo y llegar en las mejores condiciones posibles a la clasificación para sacar ese mejor tiempo. Es decir, las consecuencias del buen trabajo de Verstappen en esta cual, y las hemos visto ya desde los libres, porque si no hubiera conseguido esa confianza en su coche, seguramente con una trasera que a él le gusta que esté un poco más suelta, él no habría podido sacarlo todo, demostrar lo que ha hecho esa barbaridad en la Q3, sobre todo en el sector 3 de Mónaco. Pero mientras él mejoraba, siempre bajo la tutela de Jampiro Lambiase, el jefe de todo lo que concierne a la pista en cuanto a los ingenieros en Red Bull, Checo Pérez estaba estancado. Checo Pérez no conseguía la confianza, y es raro, porque Checo Pérez se suele adaptar muy bien a estos circuitos urbanos, lo sabemos, consiguiendo victorias este año, y recordando también evidentemente su victoria aquí el año pasado, después de una quali en la que lo hizo extremadamente bien, y le veíamos conseguir tiempos que a Verstappen no le salían tan fácilmente. Bueno, pues eso ha cambiado. Ese escenario cambió, y en Libres 2 vimos a un Checo con problemas. Nadie habría puesto su dinero en Checo Pérez de cara a la quali, viendo cómo se estaban desarrollando Libres 1, Libres 2, Libres 3, y una quali en la que ya veíamos que Verstappen tenía todo para hacerlo bien. Declaraciones de Checo, al final él reconoce su error, reconoce que perdió la parte de atrás en esa curva 1, que se le fue, y que, bueno, pues se terminó su fin de semana ahí realmente, teniendo que salir último en Mónaco, pues ya me diréis, mientras que Verstappen, sin embargo, habiendo tocado el muro en varias ocasiones, pues no ha tenido consecuencias fatales para él, ¿no? Diferencias de la confianza. En este caso, lógicamente, el golpe con el muro de Checo no tiene nada que ver con los toques de Verstappen, pero es también sintomático, ¿no? Porque Verstappen también se la jugó, ¿no? Esos toques, en algunos casos gratuitos, como ese de la recta de meta con el muro, le pudieron haber salido un poco mal, ¿no? Y podía haber terminado sin la pole position, pero lo hizo. Y es toda una cuestión de confianza que se va labrando, como hemos visto durante otros fines de semana de este Mundial 2023, a través de unos Libres 1 en los que el trabajo con tu ingeniero es fundamental y a partir de ahí se empieza, bueno, pues a dirimir un poco el devenir del fin de semana, ¿no? Lo que va a ocurrir para un piloto y para otro, el camino para Checo y el camino para Max, que en este caso, evidentemente, como hemos dicho, ha sido mucho mejor. Ya comentamos en el último Gran Premio en Miami lo que pasó con Hubert, que la comunicación con Hubert no era excepcional, que Checo Pérez y Hubert podían mejorar mucho más, pero estaban a años luz de lo que hacen GP y Max Verstappen. No sé cuánto ha influido en esto, pero creo que Verstappen encontró algo en Libres 2 que Checo Pérez no pudo encontrar. Eso en primer lugar, ¿no? Y luego en Libres 3 me sorprendió una imagen que compartí a través de Instagram en la que Jonathan Wheatley, director deportivo del equipo, se reía, justo nos ponía en el plano después de que Verstappen le metiera medio segundo a Checo Pérez. Más de medio segundo, casi seis décimas. A mí estas cosas no me gustan. Yo a esto no me acostumbro. Yo sé que pueden ser anécdotas que no le debemos dar mayor importancia, pero igual que, por ejemplo, el año pasado no me gustó cuando Fernando Alonso tiene un accidente en clasificación, siguiente plano, Othmar Schaffnäuer partiéndose de risa, tampoco me gustó lo que vimos en Australia. Muchos lo recordaréis. También risitas en el muro de Red Bull cuando tiene ese accidente Checo Pérez, pues tampoco me gusta esto. Y creo que es importante destacarlo, que nada se nos pase por alto, porque muchos así lo han hecho, ¿no? Y quizás soy yo el único que esté destacando esto, pero creo que es importante, ¿no? Estos detalles cuando siempre estamos persiguiendo una limpieza en el equipo que muchas veces ponemos en tela de juicio, porque parece que otra vez vuelven los sábados sospechosos, los sábados en los que pasan cosas. Ocurrió en Australia, ocurrió aquí, es evidente que en Australia fallaba algo que jamás tendremos a ciencia cierta, la noción de qué ocurrió exactamente. Aquí Checo ha fallado y él mismo lo ha reconocido, es un error de piloto, pero viene labrado precisamente por una falta de confianza bestial, en un circuito en el que la confianza es básica, en el que no importan tanto las diferencias de un coche a otro, igual teníamos a cuatro equipos con posibilidades reales de conseguir la pole position, pues importa también la confianza dentro del box de Red Bull. Las cosas se ponen muy complicadas para Checo, pero insisto, los principales sufridores de esta situación somos nosotros. Nosotros como espectadores, todos los aficionados que esperan una temporada competida, que esperan un año entretenido, a partir de aquí las cosas no van a ir a mejor, puede que haya órdenes de equipo, si la diferencia entre Checo y Max empieza a ser muy abultada, ya no le va a tener a tiro de piedra, a distancia de una carrera o menos, en puntos para esperar que pasen cosas, y esto es lo que me parece preocupante. Esto no es respaldar a ningún piloto, estar detrás de nadie, sino buscar una limpieza y una diversión en el campeonato, que creo que es buena para todo el mundo, y de la que se nos está privando en muchos años. Este año creo que era importante que tuviéramos un campeonato real, al menos entre dos pilotos. Sé que hay mucha gente que quiere meter un poco con calzador a Fernando Alonso en la batalla, yo lo sigo viendo muy complicado, muy complicado. Fernando ya bastante está haciendo con un Aston Martin que no puede competir en 22 carreras contra Red Bull esta temporada. Quizás la mayor pesadilla para un piloto es precisamente cometer un error, en la quali de Mónaco, que te obliga a salir último. Es consciente de ello Christian Horner, que también lo ha comentado, ha dicho que Checo lo tiene muy difícil, que lo tiene muy complicado, y de hecho no le ha puesto un objetivo de cara a la carrera, ni mucho menos conseguir puntos siquiera casi, porque es consciente también de lo que pasó hace algunos años, cuando Verstappen salió desde atrás con Red Bull, y le costó horrores. Remontar es muy difícil, y mucho más ahora. Estos coches no son los de aquellos años, porque han ido evolucionando, han ido cambiando, y ahora son auténticas limusinas en Monte Carlo. El campeonato va a dar un vuelco, nos guste más o menos, nosotros seguiremos expectantes, y seguiremos al tanto de lo que ocurre en Red Bull, para ver si esa limpieza, esa igualdad entre sus pilotos, tan pregonada, de verdad, se cumple. Y mi pregunta es para vosotros, ¿cuánto creéis que pudo influir precisamente la puesta a punto del coche en el accidente de Checo Pérez? ¿Es esa falta de proactividad, de asertividad de Huber la que está lastrando a Checo, o realmente es el propio Checo el que no está pudiendo dar más de sí mismo para hacer algo tan grande como es pelearle un mundial hasta el final a Max Verstappen? ¡Gracias!